Este sábado, TENA recibirá a las candidatas del concurso Miss Continente Americano Capítulo Ecuador. Durante su estadía en el Cantón, las representantes de la belleza realizarán varias actividades en las que resalta el recorrido por los sitios turísticos. El día sábado de la presión de las candidatas, el día domingo, va a haber desfiles de moda, va a haber carros alegóricos, van a ir en el tren, algo turístico muy hermoso que en el TENA nos contaron, y van las chicas a hacer una semana, una fiesta para todo el Cantón y la provincia. La organización destacó durante su intervención la cantidad de atractivos turísticos del Cantón, así como su crecimiento acelerado, manifestando que el evento mostrará los encantos de la ciudad. Tomando en cuenta, pues, estas bondades de atractivos turísticos, estas bondades en donde las chicas van a hacer recorridos, en donde van a tener la oportunidad de contactarse justamente con estos espacios naturales, de nuestros ríos, de nuestros bosques, de nuestras cascadas, de nuestras lagunas. Habrán entretenimientos muy diferentes a los que normalmente realizan en la ciudad. Entonces, como alcalde, yo les he manifestado mi total apoyo. Miss Continente Americano es un evento con el que la municipalidad abre los festejos por el feriado de carnaval. Ali TV, la televisión pública de Napo.